...mayor inversión. Nos ha mostrado un cuadro donde la inversión de este municipio es mayor que los dos primeros años de la inversión de Luis Castañeda. Y Luis Castañeda dejaba, hay que decirlo así, la mayor cantidad de obras para el final porque eso le ayudaba mucho a la reelección o quería que le ayude a la postulación a la presidencia de la República. Pero nadie dijo nada para revocarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Partido Aprista no se hizo, por ejemplo, también de ese sentimiento popular que decía que había cosas raras en caso comunicore o que había casas raras en otras cosas o en otras licitaciones donde las obras pasaban de un monto pequeño a un monto más grande y los plazos se ampliaban eternamente? ¿Por qué nadie reclamaba contra Luis Castañeda? ¿Por qué el Partido Aprista no reclamaba contra Luis Castañeda? La revocatoria es un derecho ciudadano y que lo puede ejercer cualquier ciudadano y en cualquier momento. ¿Y en el Partido Aprista no había ningún ciudadano preocupado por Lima en ese momento que también se hiciera cargo de ese sentimiento popular y lo representara? Habría razones, no lo sé, no se dio. ¿Por qué podemos hablar de lo que no se dio en su momento? ¿Y por qué hablamos de hoy? Porque lo que pasa es que hay la sospecha de que el Partido Aprista lo que está haciendo es apoyar la causa de Solidaridad Nacional, que curiosamente tiene a Polos Amarillos ahora en la revocatoria y todo esto. ¿Hay esa sensación? ¿Puede desmentir el Partido Aprista tajantemente cualquier vínculo con Luis Castañeda y Solidaridad Nacional? Puede haber incluso una interpretación por qué los partidos políticos aparecemos ahora. Y eso hay que dejar claramente establecido. Los que eligieron a Susana Villarán como representante de un partido político, hoy también tienen la voluntad de revocarla. Más o menos, quien lo haga son los ciudadanos. Tiene representación otro partido político, que es Unidad Nacional, con 13 regidores. Otros partidos políticos, como Restauración Nacional del Pastor Lai, Somos Perú, Cambio Radical y Siempre Unidos, que es el hijo del alcalde de Los Olivos. En tal forma, la participación de los partidos políticos que hemos dado hasta el momento, nuestra voluntad de apoyar, en el caso del Partido Aprista, si a la revocatoria de Susana Villarán y otros partidos políticos que lo harán seguramente en su momento, o dejarán en libertad, son la posición que tomarán. Pero esta revocatoria tendrá en Lima dos posiciones, de apoyar la revocatoria de la señora Susana Villarán o la posición contraria. ¿Qué opina usted de lo comunicado emitido hoy día por la alcaldesa que señala que no va a hablar en ningún acto público como alcaldesa? ¿Por qué siente que la autoridad electoral lo que está haciendo es atacando su derecho a la libertad de expresión y volviéndose parcializada y poco objetiva? Yo respondo a ese comunicado. El día 19 de enero, después del aniversario de Lima, debe pedir licencia a Susana Villarán porque no puede responder diciendo no puedo, no puedo o no tengo información, no puedo. Eso no es una estrategia de comunicación que seguramente Fabre les haya recomendado. Lo que está haciendo es negarle a la población esclarecer. Para nadie es un secreto que a la sombra de la revocatoria apareció la alcaldesa. Antes no la hemos tenido tan activa como ahora. Y no nos molesta que pueda estar otorgando diplomas o no a deportistas, a quienes todos queremos. No hay capacidad en 12. En política no hay capacidad en 12. Ahí es reconocimiento de trabajo. Y algo más. En el presupuesto 2013 de la municipalidad, que son, y lo he traído también aquí, son cerca de 300 millones de soles. Y aquí lo tenemos solamente en proyectos. No hay los 200 millones que ha anunciado que va a construir muros de contención. Entonces, creo que en este momento lo que hay es un desorden en la municipalidad, haciendo desfilar a todos los alcaldes distritales diciendo ahora en qué te atiendo, comprometiendo más allá del presupuesto que tiene la municipalidad de Lima. Eso sí es campaña. Y aquí emplazamos al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Hasta cuándo va a ser una autoridad que está en revocatoria siendo parte de entregando cosas, inaugurando cosas? Y creo, después del aniversario de Lima, debe pedir licencia a Susana Villar. ¿El Partido de Prisa apoyará económicamente la revocatoria, la campaña para el favor de la revocatoria? Nosotros vamos a apoyar en la movilización que tengamos con nuestros vecinos, con nuestros dirigentes. Pondremos nuestros locales partidarios para informar a la ciudadanía sobre las razones del sí a la revocatoria de la señora Susana Villarán. Eso es lo que participará. Seguramente habrá otras organizaciones políticas que también así lo hagan, pero no necesariamente. Esto, uno de ellos, de los revocadores, representa a toda la población que siente este sentimiento de basta ya de incompetencia en la gestión municipal. Señora Anitta Vilches, muchísimas gracias por su presencia. Un tema final, chiquito, como es ministra de la Mujer, ¿está usted de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Constitucional que despenaliza las relaciones sexuales entre y con menores de 14 años? Perdón, ¿entre 14 y 18 años? Las relaciones consentidas por el número de madres que hay en el Instituto Perinatal de Lima, mujeres menores de edad que no declaran quién es el padre, porque con la ley actual los meten presos y esos niños no son reconocidos por sus padres. Eso es lo que hay actualmente cuando la norma no reconoce las relaciones consentidas. O sea, para usted la decisión del Tribunal Constitucional es correcta. Correcta y que el Parlamento Nacional mantenga la protección de nuestros niños, que es necesario, y también las familias en nuestros hogares a nuestros niños menores de edad. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, André. Vamos a una pausa. Regresamos. Regresamos.